Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta La cultura con el tiempo genera resultados. En HDO hemos creado a Love My Work. Es un sistema de medición continuo del nivel de identificación de la cultura organizacional con las necesidades de las personas que la viven. La cultura, si es justa con las personas y respetuosa de su dignidad, siempre está bien. Ahora bien, periódicamente hay que revisar si es funcional o disfuncional para la generación de resultados. Las personas que día a día la gozan o la sufren son nuestro mejor termómetro. En HDO hemos diseñado 12 variables para medir las necesidades de las personas y el nivel de empatía con la cultura, filosofía de vida, ejemplaridad, espacios, trascendencia, adaptación, comunicación, felicidad, reconocimiento y libertad, herramientas, celebración e identificación son estas 12 variables. Adicionalmente a ellas usamos NPS, Net Promoter Score, como medida universal de recomendación de la cultura a un colega o un amigo. Con todo lo anterior, contamos con un sistema robusto, válido y confiable para vivir la cultura del futuro hoy. I love my work.